De recorrida el móvil de Basta de Chachara en Isla de Flores. Hasta acá llegamos con Juan Antonio, nuestro guía máximo. Lo que hemos aprendido de historia y de todo, una cantidad de cosas que han pasado acá en la isla, no tiene nombre. Y Juan Antonio es parte de este proyecto de conservación de la isla. Y empecemos por el arranque, por el principio, nada mejor que por el principio. Juan Antonio, lo primero que se hace es el faro de la Isla de Flores, que se dice que es el faro más caro del mundo. Bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes que nos dan esta oportunidad de poder dar a conocer estas cosas. El faro más caro del mundo se le denominó porque se discute si se llegó a firmar o no el decreto y el trato, que fue un pacto secreto que hizo el Cabildo de Montevideo en la época del ECOR, pero incluye todo lo que sería el territorio que había sido de la banda oriental, que queda abarcado, abrazado por el río Uruguay. Claro. Nosotros ahora lo tenemos cortado acá abajo en Artigas. Sí. Pero sigue, da toda la vuelta, divide con misiones. Y esa época de Río Grande do Sul es la que se menciona como que fue la que se pagó. No, de alguna manera se ve que eso se perdió. Se pagó por ese terreno, por la construcción del faro que hicieron los brasileros. Por la construcción, sí, lo hicieron en el momento del imperio del Brasil. ¿1.828? ¿1.828? ¿1.828, la primera construcción? Sí, ya había habido un decreto antes del Virrey Elío, una ordenanza, pero que no se había llegado a cabo por distintas guerras y situaciones. Bien. Ellos lo construyen. Ahí está. Entonces, la primera construcción es en 1.828. Después, ¿cómo sigue? Porque después se siguió construyendo y acá pasaron cosas. Acá pasaron cosas. Por ejemplo, para construir el faro, hay lo que nosotros hoy conocemos como un obraje que está enfrente. Son unos galpones de piedra y de ladrillo que luego se fueron ampliando y que llegaron a albergar incluso la cocina de tercera clase. Porque había dos cocinas, una para primera y segunda clase y otra para tercera clase. Bien. Eso es la gente que venía en barco hacia Montevideo, que tenía que pasar por acá. ¿Quiénes eran los barcos que tenían que pasar? ¿Quiénes eran los que se quedaban? Claro, obviamente esos barcos venían de primera, segunda y tercera. Y así quedaban acá. Y así quedaban acá. Por eso se habla de construcciones y servicios para primera, segunda y tercera clase. Incluso están los menú, cuando fue el dueño del servicio que se daba al restaurante, fue el señor Irizarry con el señor Videla. Y figuran cuál era el menú y cuánto costaba cada uno. ¿De qué año estamos hablando de estas construcciones? Luego de que se habían hecho el obraje de los galpones de piedra para hacer el faro, que es la primera construcción, digamos, oficial, sin que fuera obraje, en 1867 se construye, le empieza a dar uso incluso, a este alojamiento de cuarentenarios. Esto es un alojamiento de cuarentenarios, nunca hubo hotel acá. No hubo hotel. Era alojamiento de cuarentenarios. En el primer piso, primera clase. En el segundo piso, segunda clase. Esa es aquella construcción que vemos allá al fondo, ¿no? Exactamente. Se entra por acá. Se entra por acá el camino y entra por la escalera. Que tenía tres cuerpos, son partes iguales, de patios con habitaciones. Primer cuerpo este. Segundo, el que está hacia el este, aquella segunda entrada, que es el segundo portón donde tenemos el local y el museo nosotros. Y del otro lado, tercer cuerpo. Ahí había luego, al costado, y no sé si Javier puede mostrar acá, si se logran ver, si se logran captar. Allí están los restos del cimiento del último galpón de tercera clase. Ahí está. Hay un informe del doctor Galindo, que fue médico director acá, que hace al Consejo Nacional de Higiene en 1895. Y él dice y aconseja que hay que tirar abajo esos galpones que había para tercera clase. No eran alojamientos como estos de mampostería, de construcción, con baños adecuados. Muy lindos, porque vimos fotos. Sí, sí, sí. Muy lindos. Ahora, esos galpones se tiran abajo cuando se inaugura, en el año 1900, el pabellón de tercera clase. Ahí está. ¿Qué es? Todos los del galpón dejan de estar en galpones y pasan a estar civilizadamente en el pabellón de tercera clase. Claro, porque esa era una especie de, viene ahí, galpón. Sí, sí, eran los galpones, eran galpones, están descritos, que nosotros lo tenemos eso en el libro, en el informe del doctor Galindo. Él los llama inhumanos porque dice que por las mismas rendijas, eran de tabla y chapa de zinc, que por las mismas rendijas que entraba al aire, que los refrescaba en el verano y les permitía respirar un poco, era por donde en invierno eran castigados por el frío. Entonces se hace el pabellón de tercera clase, aquel que empieza a funcionar en el 1900, de acuerdo a todas sus medidas y a las recomendaciones de la Comisión, Convención Sanitaria de 1897, que se hace entre Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay. Bien, entonces, estas personas que venían a quedarse en cuarentena, ¿de dónde venían? ¿Cómo era que decían? Venían de Europa, por lo general, o de cualquier otra parte del mundo, y fija que daban acá en el lazareto marístimo, Isla de Flores, los que habían tocado puertos infectos, como se denominaba el de Bahía, por ejemplo, y al de Río de Janeiro, donde siempre había peste. Claro, entonces el barco donde yo venía, si había parado en Bahía o en Río de Janeiro, indudablemente tenía que parar acá, ¿y ahí qué pasaba? ¿Me revisaban? Ahí paraba, lo revisaban los médicos, y los iban mandando a donde creían que tenían que estar. Podía darse alguna situación de que tuvieran total seguridad, que no hubiera ningún enfermo, y luego les permitían con unos permisos que había de salida, que hay varios que encontramos en el Cabildo de Montevideo, en el archivo histórico, donde incluso están firmados por Fígar y por otros más, donde les permiten salir tal día, tal hora, después de haber cumplido la cuarentena. Era muy riguroso eso. Claro, bien. O algún barco que en el trayecto haya declarado que tenía una persona que tenía fiebre. Podía venir un barco, claro, en esa circunstancia, o incluso alguno que peor, había fallecido en el camino, y bueno, ya habían desecho del cuerpo en el trayecto. Y en ese momento también, data en 1867, que es más o menos donde se empiezan las otras construcciones, además del faro, un hospital, ¿o no? Sí, el hospital, justamente, es en esos años que es el hospital de observación, hospital de observación, que está en el segundo islote, es el que vemos de acá. Claro, porque estos son tres islotes. El primer islote, lazareto limpio. Lazareto limpio. Ahí no podía haber ningún tipo de enfermedad. No, no, porque si no, dejaba de ser limpio. Segundo islote, lazareto de observación. Eso es claro. Ahí está el hospital, que se ve de acá una pequeña construcción, ¿no? La loma. Sí. Ahí estaba, del costado este, estaba el cementerio. En el mismo informe, el doctor Galindo aconseja que ese cementerio sea trasladado al costado este del tercer islote, porque dice que tenerlo ahí al lado, si uno abría la ventana y tiraba la hierba, caía en el cementerio, ejercía un efecto muy nocivo, muy depresivo en él, la persona que estaba ahí... Tratando de recuperarse. Tratando de recuperarse. Claramente. Entonces, abría la ventana y encontraba el cementerio, no está bueno. Entonces, tenemos el tercer islote, aquellas construcciones, que se ve como si fuera una chimenea, ¿qué era lo que pasaba ahí? Exactamente. Ahí, el tercer islote es el lazareto sucio. Sucio. Según la terminología internacional que se utilizaba por los médicos. Claro, no es una cosa que lo pusieron. Es una cosa caprichosa de acá, o que a uno se le ocurre decir. Ahí teníamos el hospital sucio, que era de madera, por eso no queda rastro, queda solo el cimiento, que la foto la tenemos acá. Estaba el hospital sucio, había una cocina y casa del médico, que incluso tenía una estufa de desinfección. Y había lugar para pernoctar el médico y el personal, tanto sanitario como el de cocina y mantenimiento. Bien. Después se ve la chimenea del crematorio. Ah, esa es la chimenea. Del crematorio. El crematorio está al lado, eso está todo comunicado por una construcción de ladrillos, por donde iba el aire caliente que encendía los restos que se tiraban ahí. Y en frente, al entrar, uno pisaba en la sala de autopsia, que tenía una camilla fija que no está más, y ahí el médico realizaba la autopsia e iba tirando al horno los restos que había que desechar. Fuerte el lugar aquel. Muy fuerte, sí, muy fuerte. Y por eso el consejo del doctor Galindo, tratando de suavizar algunas cosas en lo que se podía, de que la gente no tuviera contacto así, de esa manera, con la muerte. Juan, por otro lado, tenemos acá, cerca, esto es una especie de desinfectorio. Es el desinfectorio. Es decir, al principio, por las cartas que tenemos nosotros, que nos mandaron del Vaticano, de las monjas, que hicieron la cuarentena en 1877, se desinfectaban los equipajes en este muelle acá, donde estamos nosotros parados ahora. Ahí se abrían los baúles, se sacaba la ropa, venía un lugareño, dicen las monjas, con una máquina como de sulfatar, les echaba el producto que les echaba, y decía que marcaba el baúl con una R cuando guardaban. Eso nos llamó la atención de la carta, ¿no? Entonces dice, el lugareño decía que esa R quería decir revisado. Ya estaba. Pero nosotras sabemos que quiere decir rovinato, que en italiano es arruinado. Ah, rovinato. Es decir, les había arruinado toda la ropa. Ay, porque quedaba todo. Y los libros, la biblia, las cartas, los papeles, todo lo que traían. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, en 1888 se pudo inaugurar con equipos Clayton, ingleses, el desinfectorio. Ah, ahí está. Que allí entraba el equipaje, como venía de los barcos, y salía completamente desinfectado. Y tenía dos formas de hacerlo. Uno con lo que vemos los restos de acá, que son las estufas de desinfección, que funcionaban a vapor de agua, que se los mandaba aquella que está más grande, allá del otro lado, que se puede ver que está alta. Y lo que no se podía desinfectar ahí, porque no podía ser tratado con vapor de agua, para que no pasara lo que pasaba acá en el muelle, iban a la construcción que está al lado, lo llevaban, que es a la cámara de desinfección química. Ahí a través de ácidos y se hacían vapores, que desinfectaban. Incluso las cartas que hubo acá en el correo. A eso iba, Juan, porque acá tenemos otras construcciones que también datan, como vos bien me contabas hoy, del primer periodo, eso de 1867, 70, ahí está. ¿Por qué se empezaron a construir? Que es, entre ellos, el correo. Claro, el correo es aquel que se ve allá con la construcción de medio punto, arriba, semicircular, que primero fue esta feta de correo, y por el funcionamiento que tuvo, y a raíz de cómo se desinfectaban las cartas, tanto que entraban como las que salían, fue promovido a sucursal de correo. Ah, ahí está. Fue una sucursal. Sucursal. Luego tenemos, al lado, inmediatamente, al este, al lado, atrás de esta vegetación que hay acá, que queremos eliminar, también estamos ya en trámite, comenzando porque esa vegetación está maltratando los muros y está facilitando para que caigan. Sí. ¿Qué tenemos ahí? Ahí atrás está la capitanía del puerto, y en su momento, primer comandancia. En el plano arriba dice comandancia. Fue la capitanía del puerto, es decir, funcionaba con el capitán del puerto de Montevideo. Bien. Cuando se construye en 1900 la comandancia, esta de dos pisos, que es la grande. La grande. Aquella pasa a ser también, además de oficina administrativa, la casa del comandante militar. La casa de acá. La casa de acá. Entonces, ahí vivía con su familia, como esa persona que tú decías recién. Claro, porque ahí, porque lo que tenemos acá, un poco más acá, en el tiempo, ya 1940, 50, 55. Sí, pero digo, ya vivía gente. Claro, vivía gente, seguro. Claro, vivía gente. Y eso, en esa época, ¿seguía funcionando con los barcos que venían y traían a personas para hacer cuarentena? No, ya las últimas cuarentenas son por 1934, 35. Ahí cesa el tema de las cuarentenas. También fue utilizado como cárcel, ¿no? Si bien no hubo construcciones destinadas a ese fin, sí hubo algunas reformas que se hicieron en distintas épocas. Y acá hubo, desde presos de los perdedores de la guerra de 1904, por ejemplo, el secretario de Aparicio Sarabia, Ponce de León, que estuvo en el tercer hilote, medio malherido, pero estuvieron por allá. Después, en la época de la dictadura de Terra, en 1933, hubo gente de todos los partidos políticos, que es lo bueno que tiene para abordar este tema. Hubo presos colorados, hubo de los blancos radicales, de los partidos nacionales, lo hicieron funcionar como cárcel. Hasta 1968, en el gobierno de Pacheco Areco, traen acá a los de UTE, funcionarios de UTE, que estaban acusados de querer dejar a Montevideo sin luz. Bueno, todo eso estuvo acá. Pero eso funcionó como cárcel sin que se hicieran instalaciones como tal, dependiendo del Ministerio de Interior o del Instituto Nacional de Cárcel. Claro, porque acá, en una época, en esos años que estamos hablando, vivía el médico, el farero, el encargado de correo. El encargado de mantenimiento. Claro. Y había una administración compuesta de dos partes. La parte militar, la parte que hacía cumplir incluso los reglamentos sanitarios, los hacía cumplir si era necesario por la fuerza, que era un mando militar, y el mando médico de salud pública, que era un médico que era director. El último de ellos fue el doctor Danza, familiar directo del hoy rector de la Facultad de Arquitectura. Muy bien. Bueno, muchísimo para aprender con Juan, obviamente. Vamos a seguir recorriendo la isla, vamos a seguir conociendo la isla de Flores, conociéndola, y contándole a ustedes esta travesía que hicimos el móvil de Basta de Chachara, que muy amablemente con la Armada nos trajo hasta acá. Nos seguimos viendo. Bueno, impecable, estamos acá a la orden. Estamos acá, gracias.